... Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este animal político de los días jueves a través de la pantalla de Canal 8, Televisor Asalto Grande y Cablevisión Salto. Y bienvenidos también a quienes comparten este espacio a través de las redes sociales y a través de nuestra fanpage Canal 8, Salto y Son Político. Bien, cuántas cosas vienen ocurriendo, ¿eh? Pero no caben dudas que la mayor atención está centrada en si ANCAP va a volver a otorgar y suministrar combustible, Portland y asfalto a la Intendencia Salteña. Intentamos por todos los medios tener la palabra del presidente de ANCAP, no lo logramos, intentamos tener la palabra del vicepresidente de ANCAP, que fue quien en definitiva a través de un medio capitalino dio a conocer de que la decisión de cortar el suministro de combustible a la Comuna Salteña no había pasado por el directorio, tampoco pudimos obtener la palabra. ¿Qué es lo que podemos decir hasta el momento? Que la Intendencia de Salto está a la espera de las posibilidades que se comienzan a gestionar a partir de algunos contactos de políticos locales para que ANCAP vuelva a suministrar el combustible y demás a la Comuna Salteña, como decíamos. En realidad se habla de 21 millones, tenemos entendido que es 19 millones con algo. ¿Qué es lo que pudimos saber? Por parte del directorio, del presidente, del directorio de ANCAP, no se quiere hacer referencia pública, más allá del comunicado público, sobre la situación de las comunas de todo el país, de qué manera se viene controlando los adeudos desde ANCAP, que fue lo que se hizo el día de ayer, pero no se quieren hacer declaraciones públicas porque creen desde la presidencia que se ha tornado un tema político. Y nosotros nos preguntamos, ¿no es un tema político también en plena campaña electoral, a modo de pregunta, no es un tema político también haber cortado el suministro de combustible a la Intendencia de Salto? ¿Por qué razón a otras Intendencias se le dio el financiamiento y a la Intendencia de Salto no? ¿Quién es que en definitiva está diciendo la verdad? Desde la propia Intendencia de Salto, en palabras de Alejandro Novoa y del doctor César Sánchez, se reitera una y mil veces que la Intendencia no recibió ninguna intimación de pago de parte de ANCAP y desde ANCAP la versión es que la Intendencia ya viene con atrasos en el pago. Lo cierto es de que tenemos entendido de que hubo una propuesta de parte de quienes integran el directorio de ANCAP para que se comenzara a dar nuevamente, para que se comenzara a fluir el suministro de combustible a la Intendencia de Salto y esa propuesta perdió 3 a 2. Hubo otra propuesta que fue la que en definitiva resultó la ganadora que es esperar durante una semana para hacer las nuevas negociaciones. O sea que a partir de hoy correrá una semana de gestiones para que ANCAP la Intendencia y los intermediarios necesarios lleguen a buen puerto. Seguramente que apostamos como periodistas a que una solución va a llegar. Dos grandes preguntas que nos hacemos desde el punto de vista periodístico, ¿no? porque esa es la idea, es que a través de la pregunta podamos reflexionar juntos. ¿Quién sale favorecido con este corte de suministro de combustible? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es que sale favorecido? ¿Quién es que va a abrir la puerta y quién es que va a dar la llave para que se abra la puerta y se destranque esta situación? La segunda pregunta, ¿lo que está sucediendo hoy, actualmente, se puede equiparar con lo que le sucedió a la pasada administración encabezada por Germán Coutinho o la coyuntura necesariamente actual nos hace necesariamente como decía pensar de que las situaciones son diferentes y que llegar a este endeudamiento en definitiva no es producto de una mala gestión sino del golpe que trae la pandemia el COVID y la baja en la recaudación de los impuestos en la comuna y es por eso el atraso con el ente estatal. Si usted quiere opinar al respecto lo puede hacer y vamos a tener en instantes nada más los teléfonos en pantalla que le vamos a ir pidiendo a Emanuel lo puede hacer a través del 098 11 22 58 y a través de todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de este y de otros temas junto al candidato a la intendencia por la UPEL 26 de marzo entonces nos referimos a José Buslón ustedes ya lo conocen seguramente ya escucharon hablar de la candidatura de un hombre que parte del movimiento sindical y se transforma en el candidato por este sector y más adelante vamos a estar hablando con quien va a representar a los docentes de manera gremial nos referimos a Leonardo Dalmau dirigente de AFES FENAPES sobre esta vuelta a clase en la educación secundaria sobre si se viola o no la laicidad con los tapabocas que FENAPES hacía usar a los profesores hacía no quitemos esa palabra que accedían a través de FENAPES quizás los docentes para usar y bueno en ese camino vamos a andar entonces vamos a hablar de los protocolos vamos a hablar de la LUC del presupuesto y de la enseñanza a propósito de la ley de urgente consideración las últimas novedades es que ustedes bien saben de que la LUC se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados se van a reformular algunos articulados alrededor de 32 artículos van a sufrir algunas modificaciones pero lo que sí es cierto es que ya se ha anunciado que la coalición se ha puesto de acuerdo para votar la ley de urgente consideración con algunas excepciones por parte en particular del Partido Independiente por un lado y de Cabildo abierto por otro mi nombre es Jorge Rodríguez esto es Animal Político en el próximo bloque el candidato a la Intendencia de Salto José Bulón Salto Hortícola trabaja desde el año 2012 por objetivos comunes para el sector la Central Hortícola del Norte permitirá mejorar la competitividad y será plataforma para todo el sector granjero de la región Central Hortícola del Norte un anhelo de décadas impulsando el desarrollo de toda una región Salto Hortícola del Norte Concesionario exclusivo para Salto Fernando Oliveira Automotores Brasil y República Argentina Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo acá vive el futuro En este invierno Cablevisión Salto te presenta su gran promoción Hacete socio desde 540 pesos por mes disfruta de los mejores canales de nuestro país además HBO con las mejores películas y series Fox Sport y ESPN con lo mejor del deporte promoción invierno desde 540 pesos La Rañaga 37 teléfono 473 3 45 50 y en Facebook Desde hace décadas Refrescos U está en su mesa siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños distribuida en todo el país destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños de Refrescos U y se lo decía a nuestro invitado que en el comienzo en realidad UPM pero no era UPM era Unidad Popular gracias por acompañarnos profesor José Durón de la actividad sindical el de pararse fuerte ante los reclamos inclusive acompañando a lo que fueron algunos reclamos presentados en la anterior sobre el final de la última administración a candidato a la intendencia ¿cómo se da ese pasaje y de qué manera se presenta? no de qué manera se presenta porque ya sabemos por los caminos pero de qué manera lo vive no de una forma interesante por entender que esta arena que es la arena política genera las posibilidades de que nosotros nosotros podamos manifestar acá las mismas convicciones que defendíamos en el terreno sindical política partidaria ahora política partidaria pero en un terreno sindical donde lo político partidario también estaba presente donde las bajadas de línea estaban presentes entonces acá nos sentimos en un margen más amplio de participación política y bueno con la comodidad de sentir que uno está entre los que comulgan con las mismas concepciones y que no van a transar no van a conciliar ¿las bajadas de línea? no, las bajadas de línea por ejemplo cuando decidimos ocupar la intendencia de Salto en la gestión Lima porque entendíamos que era el responsable por ley de tercerizaciones lo que estaba pasando en la gestión continuo no, no Andrés Lima de Andrés Lima porque entendíamos que era responsable por la situación del frigorífico de Somicar cuando decimos ocupar el Ministerio de Ganadería tuvimos la presencia de Gustavo Chiriz diciendo que no podíamos ocupar que no le podíamos hacer esto al gobierno de Lima entonces eso es una bajada de línea donde no se está respetando la independencia sindical la libertad sindical nosotros compartíamos el mismo partido la misma orientación pero no la misma estrategia de lucha y la misma concepción en los mismos términos chocamos con Castillo cuando el conflicto de office entonces claro entendimos que algo andaba mal y aquellos que no decían que nosotros éramos radical y que teníamos que estar en la unidad popular bueno tenían razón y se siente radical no radical no porque se ha dado tanto un marco de conciliación de entrega y de abandono de la lucha que nosotros hoy estamos en el marco de lo que debería ser abandono de la lucha claro abandono de la lucha quien abandonó el Frente Amplio en este caso pero claro el Frente Amplio es una cosa bien interesante que a nosotros nos dicen que le hacemos el juego a la derecha entonces nos preguntamos ¿a qué derecha? porque por ejemplo Novoa quitó horas extensión horaria que eran derechos adquiridos porque lo venían teniendo presente los trabajadores de un buen tiempo a esta parte eso no es derecha ¿no? este diferentes acciones que está tomando este gobierno el gobierno nacional cuando estuvo del gobierno no son acciones de derecha entonces a nosotros le hacemos el juego ¿por qué? porque cuestionamos lo que está haciendo un gobierno supuestamente de izquierda entonces entendemos que no el Frente Amplio hoy no es la izquierda y la izquierda es la unidad popular ¿para qué llega la unidad popular entonces? ¿para identificarse con bases que tienen que ver con las bases fundacionales del Frente Amplio en principio? exacto de hecho la unidad popular cuando surge como tal surge a partir de que el 26 de marzo se va del Frente Amplio cuando transcurrían apenas unos años de gobierno por entender que habían abandonado los principios fundacionales entonces lo que hace el 26 de marzo conformar un grupo más amplio de la unidad popular que defiende esos principios que entendió que el Frente dejó de defenderlo hace muchísimo tiempo y ahora es la muestra más clara de eso ¿no? por ejemplo no es de izquierda la condición de Novoa de despedir a 35 dejar 330 designaciones directas entre ellas la del esposo de la presidenta del Frente Amplio asignándole un cargo medio horario y particular que hace que sea imprescindible y de esa manera no despedirlo bueno eso no es de izquierda entonces nosotros entendemos que la unidad popular hoy está defendiendo los principios de izquierda ¿no es de izquierda haber despedido a la gente o haber dejado al esposo de la presidenta del Frente? y no es de izquierda el manejo que se hizo con la situación porque si se quería cumplir con aquello de que se iban con Lima entonces se hubiera despedido a todos se despidió a algunos de condición notoria como para generar una gran situación de humo que indique que el gobierno estaba haciendo algo pero se dejó a los otros ¿no influye la llegada de la pandemia el COVID-19 y este aplazamiento de las elecciones departamentales también en tener que resolver quienes quedan y quienes se van? y bueno si puede puede influir ahora si la preocupación de la pandemia es no generar condiciones de desempleo y dejar a la gente tirada a la calle y si el tema era que se iban con Lima pero entendiendo el final de la administración no hubieran esperado al final de la administración entonces de Novoa y ahí si cesaban las designaciones directas acá hay elementos que nosotros conocemos y elementos que no que habló Coitiño con Novoa en aquella reunión que tuvieron no la conocemos habrían hablado del corte de la canilla habrá cumplido Novoa con lo que le aseguró en ese momento a Coitiño o no lo que está pasando ahora en ANCAP tendrá que ver con esa situación que lectura hace de lo que está pasando con ANCAP y lo que está pasando con ANCAP es producto del COVID o es producto del COVID es producto de una canilla que se cierra que de ser así se está confirmando que también la cerraron a otros en otro momento o es producto de una mala gestión administrativa Claro acá tenemos que tener en cuenta una cosa plantearle una categoría de análisis que es la de Maquiavelo el fin justifica los medios entonces entendiendo que el fin justifica los medios tenemos que tener cuidado en los argumentos de no quedar de un lado y del otro a ver entendemos que es un corte de la canilla si es un corte de la canilla porque según el informe que nos proporcionó la Intendencia que nosotros le solicitamos de cuál es la situación económica financiera tenemos que un 23 25% de los ingresos totales de la Intendencia son ingresos nacionales que recibe la Intendencia de Salto entonces si vos le cortás los ingresos o le cortás el suministro de algo le estás cortando la canilla ahora bien hay desproligidades de parte de la Intendencia si las hay el atraso que ha generado con ANCAP ANCAP tiene establecido algunas cláusulas para aquellos que tienen deuda donde si se debe a partir de 6 meses ya no se puede renegociar la deuda en cuota y hay que pagarlo esa fue la situación de la Intendencia de Salto entonces una Intendencia de Salto que tiene un endeudamiento de 21 millones de pesos que por haber mantenido cerrada la Intendencia desde que se declara la pandemia mitad de marzo y abril generó 63 millones de pesos de ahorro o sea que perfectamente podría haber destinado un tercio de esos 23 millones a pagar ANCAP a la deuda y no lo hizo o sea porque no lo hizo por una cuestión de criterio ahora que pasa seguramente precisa por otro rubro también y claro pero si hablamos de los combustibles hablamos de lo esencial que hace mover el departamento todos sabemos que el factor energético es un factor fundamental ahora por ese lado entonces le correspondería responsabilidades a la Intendencia por su desproligidad ahora como operó ANCAP no fue una resolución tomada por su directorio se saltearon la convocatoria al directorio donde había representantes del Frente Amplio entonces ahí también hubo un error cuando tomaron decisiones respecto de otro departamento lo hicieron en un contexto directorio acá no lo hicieron en un contexto directorio que es lo que demuestra que el partido nacional buscó cortarle la canilla justamente a la administración municipal para que quede en una situación en jaque y mejorar obviamente sus condiciones ¿se puede equiparar la situación actual de la Intendencia y este corte de suministro a la Intendencia con lo que sucedió con Cautiño que es un poco lo que planteamos como pregunta en el comienzo? y también ocurrió claro pero ¿qué quiero decir con esto? también ocurrió lo cual no quiere decir que Cautiño fue inocente y no fue una administración desprolija que no cuidó de los recursos no, ocurrieron las dos cosas por un lado la acción del Frente Amplio de cortarle la canilla en determinados aspectos que le eran relevantes y por el otro lado una administración muy desprolija de un Cautiño que si la Intendencia era una Ferrari la reventó y ahora está pidiendo que le posibiliten manejarla nuevamente un Cautiño que dice cometimos errores y aprendimos bueno Germán cuáles son esos errores contame cuáles son porque si solamente te limitás a decir eso me parece que no aprendiste y tener por ejemplo apostar a hacer obras sin contar con plata cash y mirando la pantalla ese es uno de los errores que según Cautiño cometió y tercerizando que también lo cometió el Frente Amplio y que está dispuesto a continuar con esa política Cautiño y también el Frente Amplio ¿Ustedes no? ¿No están de acuerdo con la Cautiño? No, nosotros no pero para nada al contrario ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con hacer trabajar al propio funcionario? Pero claro pero fíjate una cosa Jorge piden el FIDEICOMISO para cubrir deudas y compran maquinaria las exhiben en la costanera no la usaron pagan a empresas privadas que realicen ese servicio entonces si invertimos en esa maquinaria sobre la base de deuda no de ingresos genuinos pongamos la maquinaria a trabajar porque las empresas que lo están haciendo hoy no lo están haciendo en las mejores condiciones ¿no? lo que pasó con la empresa que estaba haciendo la entrada a las termas de la Arapay lo que ha ocurrido acá en alguna de las rutas de acceso que están totalmente destruidas entonces está tercerizando un servicio que se hace mal cuando se tiene trabajadores y se tiene maquinaria en una administración de la unidad popular eso se corta y vamos a pasar nuevamente a lo municipal funciones que son muy relevantes en materia de ingresos y en materia de generar posibilidades por ejemplo el ex frigorífico municipal por ejemplo que vuelva a manos de la intendencia que vuelva a manos de la intendencia claro la línea de ómnibus pero ¿por cuánto se ha concedido a la empresa? y tiene una concepción de unos 30 años aproximadamente pero ¿cuánto paga la empresa por esa concesión? que era algo que siempre se criticó que lo que pagaba la empresa por esa concesión era bajísimo 3.500 pesos por mes ¿me dice en serio? sí, claro 3.500 pesos por mes paga el frigorífico a la intendencia exacto por eso nosotros reclamábamos que la intendencia mínimamente tenía que tomar carta en el asunto porque la ley de tercerización dice que así debe ser y porque los incumplimientos eran muy notorios ¿y se puede revertir esa cifra o no? y lo que se puede revertir es quitarle la concesión a la empresa a costa de comerte un juicio eso estamos totalmente de acuerdo bien, si hoy la intendencia se comó un juicio nos terminamos de hundir usted decía la intendencia cuenta con maquinaria y con funcionarios ¿no? sí y el aspecto económico cuando tenemos un fideicomiso a pagar que va a ir generando intereses a lo largo de los años cuando tenemos dinero ya comprometido también que tendrían que ingresar a la intendencia este otro préstamo este otro préstamo bueno, primero ¿cómo se hace? en una intendencia de la unidad popular el fideicomiso entramos en sensación de pago vamos a renegociar pero primero lo primero que vamos a decir es que no podemos pagar bien, pero ¿está de acuerdo con que se refinancie y se renegocie el fideicomiso actual por ejemplo? sí, pero que se refinancie después de haber declarado que no se puede pagar Soledad Marazano lo que propone es bueno refinanciemos el fideicomiso lo que nosotros proponemos es no lo podemos pagar este va a ser así por un tiempo vamos a ver después en qué condiciones lo vamos a poder pagar pero para tener una administración responsable nosotros ya llevamos una propuesta a la junta departamental que todavía no la consideró que es el tema de que se vote la reducción del salario del intendente y de los directores para una próxima administración con lo cual se podría generar un buen ahorro nosotros lo propusimos en esos términos en términos porcentuales menores al nuestro lo propuso el partido nacional sin embargo la junta todavía no lo discutió no queremos creer que los tres partidos que hoy entienden que tienen posibilidades no quieran poner esa carta sobre la mesa porque no quieran arriesgar percibir esos ingresos con lo cual estarían llevando adelante la gestión como una especie de changa para acomodar a mí cuando se me queda afuera ¿no? ¿me estás ahí en la carrera también? nosotros propusimos que en el caso de llegar a la intendencia lo que vamos a ganar es el sueldo docente nosotros no queremos asumir la intendencia por una cuestión de hacer la zafra y llenarnos de plata no queremos ser un Andrés Lima que se llevó en cuatro años cuatro millones de pesos de viáticos porque él tomó la decisión de irse a vivir a las termas de la Arapé y había que cubrir los viáticos entre otras cosas no, vamos a tener una administración seria y responsable se puede tener es cuestión de criterio ¿a qué electorado apunta Unidad Popular? claro esta pregunta la discutíamos la otra vez en un grupo amplio de discusión hay un electorado que es el electorado de izquierda ¿no? hoy en el departamento hay 19.000 votantes que eran parte de una base de 34.000 del Frente Amplio que no están de acuerdo ni con Soledad Marazano ni con Andrés Lima ¿estás seguro? sí hay 19.000 que no están de acuerdo ni con uno ni con otro esos fueron los resultados de las elecciones cuando esos votantes no se expresaron algunos llaman a votar al lema votar al lema en el Frente Amplio es votar al que gane entonces nosotros entendemos que una parte es el electorado va a apoyar a la Unidad Popular y apuntamos a él ahora el que sale a laburar y revienta la moto en los pozos el que no puede pagar la contribución el que vive embarrado en el asentamiento sea del partido que sea no puede votar para que pase lo mismo pasó con Coitiño pasó con Lima ¿va a votar de vuelta otra vez lo mismo? entonces apuntamos al electorado de todo aquel que quiera transformar y mejorar la realidad pero que se identifica con el Frente Amplio siempre o con la izquierda digamos o no o no porque hay gente que es pragmática entonces aquel por ejemplo sos del partido colorado y vas a querer salir a laburar y romper la moto o seguir viviendo en el barro del asentamiento porque te metieron ahí a cambio de que te van a dar algo hacemos una brevísima pausa y tengo unos cuantos mensajes para compartir con Bullona entonces voy Bullona que te van a dar algo que te van a dar algo que te van a dar algo concesionario exclusivo para asalto Fernando Olivera Automotores Brasil y República Argentina Puerta al Este Red Pagos la mejor y más rápida atención 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz y ahora también Casa de Cambio En este otoño Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas para motos para motos Nallaza de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos y 175-7014 a 11.600 pesos todas las tarjetas Gomería Varela Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad horario de 7 a 19 horas en Varela 835 Desde hace décadas Refrescos U está en su mesa siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños distribuida en todo el país destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños Salto Hortícola trabaja desde el año 2012 por objetivos comunes para el sector la Central Hortícola del Norte permitirá mejorar la competitividad y será plataforma para todo el sector granjero de la región Central Hortícola del Norte un anhelo de décadas impulsando el desarrollo de toda una región En este invierno Cablevisión Salto te presenta su gran promoción Hacete socio desde 540 pesos por mes disfruta de los mejores canales de nuestro país además HBO con las mejores películas y series Fox Sport y ESPN con lo mejor del deporte promoción invierno desde 540 pesos Larrañaga 37 teléfono 473 3 45 50 y en Facebook ¡Gracias! 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 Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo acá vive el futuro Estamos conversando con el profesor José Bullón candidato a la Intendencia por la Unidad Popular buenas noches bueno por fin alguien dijo la verdad entre Germán Coutinho y Andrés Lima no hacen uno tengo 50 años y la verdad que nadie habla tan claro como el señor se imagina por Bullón para qué vamos a poner a otras empresas si tenemos máquinas y demás y gente que puede hacerlo saludo a quien nos escribió esto es política pregúntenle a Coutinho quién es que cocinó todo esto con Alfie tampoco quieren abrir termas porque saben que es la entrada que tiene la Intendencia eso es lo que quieren para Salto así van a gobernar qué solidaridad qué solidarios son los salteños sabemos que no entra un peso en la Intendencia pregunten cuánto deben las otras Intendencias Blancas como la de Soriano y ahí siguen los mensajes hablando de proyectos usted piensa igual que Coutinho de que esta Intendencia y en particular Lima es solo maquetas y muestras yo para arrancar no pienso igual que Coutinho ahora podemos coincidir coincide con Coutinho entonces no tampoco no le viene bien una busquemos la palabra adecuada no es que me ponga maniqueo pero por las dudas claro porque hay que ver dónde se para Coutinho para decir lo que dice ahora a ver por ejemplo yo creo que no tiene un plan de gobierno ideas claras y propuestas serias Andrés Lima sí creo que sí creo que no tiene basta mencionar algo nomás el peso por recarga o el pozo del 5 de oro ya está pero la otra punta tenemos el proyecto de la central hortícola y el compromiso del gobierno departamental y las gestiones del gobierno departamental para impulsar ese proyecto claro pero ese proyecto de la central hortícola que nosotros no lo compartimos para arrancar no lo compartimos ¿por qué? porque no es un proyecto que vaya se le van a venir los productores encima pero y que se vengan nosotros hemos tenido conversaciones por ejemplo con la fomento de la colonia Oximani a la conclusión que nosotros llegamos que queremos que se generen las condiciones de un mercado interno porque dentro de nuestra propuesta está la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria por lo tanto queremos que los sectores pequeños y medianos productores se desarrollen se genere un mercado interno tenemos pensados lugares donde esto podría ocurrir y condiciones ahora la central hortícola va a ser generar condiciones para los grandes productores yo no creo que un pequeño productor pueda pagar esos 20 mil dólares del puesto que pide la central hortícola entonces una central hortícola para qué para beneficiar a los grandes productores y dejar más sumergidos a los pequeños productores una central hortícola para qué para que empresarios como Blardoni competidor directo en estas elecciones y que si no sale a la intendencia mínimo va a salir a la junta departamental en su condición entonces de legislador departamental sea quien a su vez tiene adelante el proyecto de construir se desvinculó de eso Blardoni a través de un comunicado sí de un comunicado apelando a la lástima diciendo en ese comunicado de que no quería y no bregaba por una campaña sucia nosotros le invitamos a Blardoni a que firmara el compromiso democrático por una campaña limpia no fue y ahora se queja de la campaña sucia pero es el mismo Blardoni que contrató a Quirós para que desprestigiara en su momento a Carlos Alviso y poder posicionarse él entonces lo que te decía hoy el fin justifica los medios si yo tengo que enchastrar a otro candidato para llevar adelante mi proyecto lo hago si tengo como empleado al secretario y a la intendencia que me puede proporcionar información privilegiada para que se desarrolle la central hortícola lo hago es lo que está pasando con Blardoni ese comunicado lastimoso bueno le servirá a él a su conciencia y a dos o tres o cuatro que tienen a la vuelta pero más nada tendría que replantear continuar con su candidatura este mínimo usted se reunió con la contadora Soledad Marazano no nos reunimos recibimos la invitación no se nos dijo la invitación de que íbamos a hablar entendimos que podía resultar el día que fijamos la fecha fue cuando ocurrió que el caso del camionero que había contraído COVID y donde los trabajadores estaban un poco desconformes con la situación de no prestarle atención a lo que estaba ocurriendo ahí iniciamos algunas gestiones y conversaciones por lo tanto suspendimos la reunión pero cuando vimos de que se trataba la reunión no quisimos ser partícipes porque no está de acuerdo porque no estamos de acuerdo claro porque si estuviera tan preocupada la contadora por reducir el gasto de la intendencia primero si esa fuera su preocupación en la vida estaría empujando para que el proyecto que presentamos en la junta departamental sea votado que es aquel que tiene que ver con reducir el ingreso del intendente y de la jerarquía pero si estuviera tan preocupada por la situación económica financiera la intendencia no hubiera peleado por quedarse cuando fue designación directa de Fuentesiella y al ser cesada en el gobierno de Coitiño le mete un juicio a la intendencia entonces cuando te sirve le metes un juicio a la intendencia y querés permanecer y cuando no hablas de una corrección económica que sería necesario no, no estamos de acuerdo con lo que planteó la contadora y bueno somos el único sector que no se reunió con ella el único partido en realidad en Salto Hoy hay cuatro partidos el Frente Amplio el Partido Colorado el Partido Nacional y la Unidad Popular los demás fueron fagocitados por los grandes partidos con algunos problemas porque cuando te fagocitás tenés algunos problemas como está teniendo ahora Cabildo Abierto Sí, mire todo lo que pasó con el padre del diputado Rodrigo Albernaje se incorpora a la 20-115 y bueno salió Mari salió hasta el propio Manini diciendo que Cabildo Abierto tiene un candidato y se frota las manos y se ríe bajito Coytiño que es el mentor de toda esta situación alguien duda que la gestión que hace Coytiño frente al Bernas quien demuestra que tiene una incidencia muy fuerte es lo que está generando esto pero no hay ninguna duda así que tenemos por un lado Blardoni estaba pensando la lectura o la mirada suya sobre los demás candidatos por un lado Blardoni entonces lleno de intereses propios según usted y que lo reconoció él que tenía el pie de un lado por el otro lado Coytiño que no acepta errores de acuerdo a sus palabras y subestima al electorado y subestima al electorado por el otro lado Soledad Marazano que dice preocuparse hoy pero que no se preocupó en el otro momento y que no sabe cómo llevar el rol este de ser arrastradora de votos Lima Lima sin proyectos y sin condiciones para debatir tuvieron que traerlo al boca Andrade para que en condición de tutor discutiera con Germán Coytiño en este espacio no me diga que usted también piensa eso pero por supuesto conmigo nadie transó para venir Lima o Andrade fui yo quien lo invité a Andrade al aire y claro y lo conveniente hubiera sido que para discutir cuestiones que sean realmente de interés político para el departamento hubiera discutido Lima ¿usted cree que el debate no sirvió para nada la LUC no sirve conocer detalles a ver conocer detalles de la LUC sirve por supuesto nosotros estamos discutiendo y analizando ese tema ahora en un contexto de una realidad política departamental tan complicada y de crisis como la que estamos viviendo atendamos esta cuestión urgente porque muy poco a ver Jorge vamos arriba el papel que hizo Coytiño acá fue posicionarse como el defensor de la coalición multifruta y de esa manera a multicolor pero la fruta también es variada del color y así pasar por encima de Albizu consolidándose él eso fue lo que vino a jugar Coytiño y en el caso de los Limas tanto el candidato a intendente como el diputado se han negado a discutir y a debatir ya pasó en las elecciones de octubre y pasa ahora bueno por no tener las condiciones y argumentos suficientes como para hacerlo eso está bien o sea el debate en sí que periodísticamente rindió y que lo hiciste y lo llevaste adelante con un gran profesionalismo además de aburrir demostró que no tenía utilidad en ningún sentido excepto para Coytiño y excepto para Andrade que entiende que de alguna manera lo dejó en evidencia a Coytiño y esto le va a sumar votos para Andrés Lima bueno me pasó la mano y después me mató quizás lo aburrió usted pero a los miles y miles a lo largo y a lo ancho de todo el Uruguay no los aburrió pero no nos vamos a poner a hablar del debate pasar la mano sería de falso reconocí algo que entiendo que fue sí, sí, sí quiero decir que con Bullón hace bastante tiempo que nos conocemos también pero tenemos una gran amistad por ejemplo como con Martín Giovannoni por ejemplo que hizo el pre-debate el debate y el post-debate pero nunca nos llamó para preguntar lo que pensábamos claro le iba a resultar inconveniente ¿cómo se lleva con los medios Bullón? y con los medios nos llevamos bien lo que pasa que en la medida de que uno quizás que sea políticamente incorrecto corre cierto riesgo por ejemplo hemos asistido a posibilidades de sicariato mediático por parte de Blardoni a quien le resulta inconveniente que dijéramos un sicariato mediático no me lo llames más a este o cuánto sale que no hable más este ha pasado con un programa de FM de la tarde que por decir que el periodista de alguna manera era operador y formaba parte del comando de campaña de Blardoni no se nos llamó más no nos preocupa porque si no nos llaman porque entienden que no hay feeling nos parece bárbaro ahora que le digan a la gente que en el discurso de generar condiciones de discusión mediática y democrática no nos llaman porque no le caemos bien están en todo el derecho tengo un minuto para cerrar porque ya tengo el otro invitado si no está con tapabocas se sacó acá todo no la resolución se lo sacó ¿qué le decimos a la gente? ¿por qué votar a Bullón y a la Unidad Popular entonces? porque son posibles los cambios porque no nos tenemos que dejar engañar y mentir tanto de un lado como del otro y manipular las voluntades nosotros somos conscientes que estamos compitiendo con estructuras y con aparatos muy grandes y que llegar a la Intendencia va a ser un paso muy difícil para la Unidad Popular pero el voto de confianza para dar esta pelea en la Junta para nosotros es relevante hemos conseguido algunas cosas que no aumentaran el 16% de la contribución como lo iban a hacer a principio de año y que quedaran un 8,5 bueno eso nos dio viento en la camiseta para saber que podemos llegar a otras cosas más cierro y si quiere contesta este parece perna duro de boca intransigente no lo veo con los de Adión con el diario del lunes está con el diario del lunes los de Adión son mis hermanos de clase son mis compañeros de clase que me va a ver peleando con los de Adión pero de ninguna manera gracias Bulón a ustedes vuelve antes seguro va a volver antes de las elecciones entonces si nos invitan si, si, si acá no hay sicarios ni sicariatos en el próximo bloque vamos a conversar con el profesor Leonardo Dalmao representante dirigente sindical presidente de AFES no presidente de AFES FENAPES vamos a hablar de este retorno en la educación secundaria energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo acá vive el futuro Salto Hortícola trabaja desde el año 2012 por objetivos comunes para el sector la central hortícola del norte permitirá mejorar la competitividad y será plataforma para todo el sector granjero de la región central hortícola del norte un anhelo de décadas impulsando el desarrollo de toda una región de la región de la región ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado, pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES, por salud ambiental. Y ahora también Casa de Cambio. Concesionario exclusivo para asalto, Fernando Oliveira Automotores, Brasil y República Argentina. Retomamos el contacto. Gracias, profesor Leonardo Dalmado, presidente de AFES, FENAPES. Gracias por estar. A vos, buen invitar. Buenas noches. ¿Qué primera lectura hacemos de este regreso a clases desde secundaria y desde la mirada gremial? Lo primero es que si estuvieran dadas todas las condiciones y todas las garantías realmente para tener un retorno a clases, sería obligatorio la vuelta a clases. Y sin embargo, esto ya te muestra de que hay una posibilidad de que algo no salga bien. Hace referencia a la posibilidad de un posible rebrote. Y claro, o sea, si no, la educación en nuestro país es obligatoria. Es obligatorio que los chiquilines asistan y además de cómo se ha demostrado la importancia de la presencialidad para aprender. Entonces, ese es un primer punto y creo que es el que tiene que estar ahí. Si estuvieran dadas todas las garantías para poder volver, sería obligatoria la vuelta a clases. ¿Y cuál es la postura de los sindicatos de la enseñanza? ¿Tendrían que haber esperado o haber vuelto todos dentro de esta nueva normalidad? ¿Cuándo se puede volver? Si realmente se puede volver, tienen que venir todos. Ahora, bueno... El 29 se terminaría de cumplir estas etapas marcadas. Claro, es el consejo el que resuelve y nosotros como funcionarios públicos acatamos. O sea, trabajamos. Pero bueno, se hizo mucho hincapié, la FENAPE trabajó mucho para que si se vuelve, como se hizo, sea con un protocolo. Un protocolo que dé ciertas garantías y que obviamente también complejiza y mucho, como ha sucedido, para poder volver. Ese protocolo no solo tiene aspectos que tienen que ver con la forma e instrumentación de la manera de enseñar y armar los grupos. También tiene que ver con los cuidados necesarios desde los ámbitos educativos. ¿Cómo se viene desarrollando eso? Sí, fue un protocolo elaborado junto con el Ministerio de Salud Pública, que son los técnicos que saben. Y ha sido muy complejo, también muy caótico. Había semanas en que todos los días había una nueva resolución, ampliando o cambiando algo. Y entonces era muy complejo organizarlo. Por suerte también los docentes pudieron participar, el sindicato y la sala de docentes. Y entonces, entre todos, ir organizando. Han habido muchos cambios. Se comenzó una semana con, por ejemplo, en algún liceo un horario y luego se tuvo que cambiar. Lo más complejo ha sido la falta de funcionarios, de auxiliares de servicio. También esto ha revelado que hay muchos funcionarios que ya tienen una edad avanzada y que, por lo tanto, están en ese grupo de riesgo. Y sin funcionarios auxiliares de servicio es imposible. A pesar de que en esta misma mesa el inspector de secundaria hacía mención a dos aspectos importantes. Al alto porcentaje en cuanto a la presencialidad del alumnado en los liceos y también al alto porcentaje en el cuerpo docente. Claro, eso es una cosa. Los auxiliares de servicio hacen falta después que todo el alumnado quiera participar. Y además se ha hecho, se ha tenido que subdividir el grupo. Un grupo entero no entra en el aula si uno toma la distancia de un metro y medio o dos metros. Entonces, lo más general que se ha hecho en la mayoría de los liceos, la mitad del grupo va una semana y la otra mitad va la otra semana. Y además cumpliendo un turno de cuatro horas, no todo el turno. Por otro lado, la inspectora, pero de enseñanza técnica, dijo algo que me pareció interesante. El COVID, si bien trajo la pandemia y trajo los cuidados, trae una nueva modalidad también al momento de enseñar. Reformula nuevos métodos, nuevas formas de llegar al aprendizaje. ¿Qué mirada tiene FENAPE sobre ese aspecto? Obviamente, toda crisis también genera nuevas oportunidades y hay que aprender de ella. Y, bueno, ha traído este reforzamiento en cuanto a trabajar la virtualidad, a utilizar las TICS. El Plan Seibal demostró que, bueno, sirve muchísimo. Pero, también, pero... Al fin escucho a alguien decir el Plan Seibal. Me parece que decir Plan Seibal es mala palabra para muchos. Se han olvidado desde hace unos meses, pero bueno, es el Plan Seibal que comenzó hace ya unos cuantos años. Y, además, también trajo esto de que obligó a muchos docentes a, bueno, sentarse, estudiar, aprender, organizar, planificar y trabajar con los chiquilines. Pero también mostró la importancia de lo presencial. Toda esa interacción que se da en el aula, que no hay forma de suplantarla. Talmao, ese aprender desde la docencia, esa nueva manera de tener que enseñar, va a ser escuchada, si tenemos en cuenta algunos aspectos que plantea la Ley de Urgente Consideración, en cuanto a, bueno, los profesores están aprendiendo de nuevas formas. Pero, ¿podrán hacer los aportes necesarios para provocar un cambio en la educación una vez que se ponga en práctica la LUC? Justamente, la LUC plantea volver hacia las estructuras anteriores de hace mucho tiempo, inclusive también romper con esto de tener un Consejo de Educación Secundaria, un Consejo de Inicial y Primaria, de la UTU, y genera una estructura mucho más vertical y centralizadora. Elimina los consejos, los transforma en direcciones unipersonales, y por lo tanto también elimina la participación docente en esos consejos. Entonces, realmente está dejando de escuchar, o va a dejar de escuchar, la voz de los docentes, que nosotros creemos que, y más en un ambiente educativo, es importante. Son los que están día a día, junto con los estudiantes, también la voz de los estudiantes es importante. ¿Se deja de escuchar la voz de los docentes para instaurar y escuchar qué voz? De los técnicos, y bueno, y después la voz del Ejecutivo. Pero con un objetivo, ¿cuál sería? Y hay una reforma educativa planteada. La Ley de Urgente de Consideración tiene 78 artículos que se refieren a la educación. Eso claramente es una reforma educativa. Y además también Bianchi ya lo adelantó en la discusión que hubo en el Parlamento, de que luego de esto se viene la reforma educativa. Mucho se habló sobre la injerencia de los gremios de la enseñanza en lo que eran los programas y los lineamientos de la educación. ¿Se le quita con intención esa injerencia? ¿Se le quita fuerza? ¿Pasa que si uno habla de injerencia, habla de como que es negativo que docentes participen de los programas, que los docentes llevan adelante? Deberíamos hablar de... Es participación. Porque la injerencia es participación. Es participar, o sea, es entre todos los actores, porque también hay que tener en cuenta a los estudiantes, a los funcionarios, a las familias, a lo que fue, por ejemplo, el Congreso de Educación, a todo el mundo metiendo cabeza sobre algo que tiene que ver con toda la sociedad. Obviamente esto ahora se recorta, el Congreso de la Educación, que de ahí, bueno, si ellos quieren, tal vez lo llaman a un nuevo Congreso de Educación, pero todos van a entender que no. De todas maneras, toda reforma educativa tampoco debería de plantear necesariamente aspectos negativos para la educación, ¿no? No, a lo que me refiero es, y esto de la experiencia lo ha demostrado, toda reforma educativa, si no involucra a los que llevan adelante... A los que hacen a la educación. A los que hacen a la educación, a los actores, y sobre todo en educación, ha demostrado que luego no se hace carne adentro del aula. Bien, también ha quedado demostrado que quien se dedica a la política, que haga política, porque hacer política no quiere decir necesariamente saber de educación. Es para eso que se utilizan los técnicos. Pero los técnicos deberían de tener el aporte de los docentes. Y también un técnico que nunca pisa un aula, hay elementos que le faltan. Eso también está claro. O sea, la experiencia es importante y te forma, y la experiencia en colectivo también te forma. Todo es importante. Las anteriores reformas, ¿qué han dejado en la educación? ¿Con respecto a qué, por ejemplo? Pero, por ejemplo, una de las más discutidas, no cabe en duda, que fue la reforma planteada durante la derrama, por ejemplo, en donde se destacaron el movimiento estructural y edilicio a lo largo y a lo ancho del Uruguay. Y era lo que se veía. Quizás detrás de los edificios había alineamientos que tenían que ver con la educación, que se podían compartir o no. Que ahora se retoman. Que ahora se retoman. Y se profundizan. Bien, a eso iba. Lo que se pretende hoy es volver a esos principios planteados por Rama. Claro, sí. Se toman esas ideas y, es más, se profundizan. Y también se vuelve a esa idea de que no hay que convocar a todos los actores de la educación. Y se establece una estructura nueva, mucho más vertical, jerárquica. Y que lamentablemente también todos sabemos en educación que un estudiante aprende, no solo de los contenidos del aula, no solo de la forma que está dentro del aula, sino también de cómo vive esa institución. Por lo tanto, si un estudiante vive un ambiente donde se recortan espacios democráticos, eso es lo que va a aprender. El Consejo de Educación Secundaria, no, el Consejo Directivo Central creo que fue el que prohibió, ¿no?, el uso de tapabocas. El Consejo, el Consejo, pero obviamente el codicente también es decir que... Bien, prohibió el uso de tapabocas. Sé que el tema de la laicidad es muy extenso, pero bueno, ¿por qué se pone y se expone el tema de la laicidad en estos tiempos? A través de un tapabocas, ¿no? Sí, de lo que no. Y de una lectura no a la look. Sí, en realidad, primero que es una consigna que ya la FENAPES la utiliza hace muchos tiempos, porque no es de la FENAPES. Nosotros integramos una internacional de la educación, junto con 400 sindicatos en todo el mundo, 177 países... Ahí estamos viendo. Ahí está. ...que integra a 30 millones de trabajadores de la educación. Esa internacional de la educación es la que tiene esa consigna, educar, no lucrar. Entonces, cuando aparece una actividad de FENAPES, dice, ¿no? FENAPES, CEUP, CNT, Internacional de la Educación, educar no lucrar, que es la consigna. Una consigna que intenta defender la educación pública. Hay uso de FENAPES, hace tiempo que se viene utilizando, el 6 más 1 para la educación, y abajo dice educar no lucrar. Es un logo que está hace tiempo, no es de ahora y ni fue pensado para esto. Ahora, claro, cuando se elaboró el tapabocas y se le resaltó ese recuadro en amarillo, se le ponen las letras en mayúscula, que justo dice no luc, porque coincide, entonces, en realidad, se está prohibiendo justamente un artilugio. Tampoco lo hace inocentemente. No, claro, obviamente, pero, digo, creo que es importante saber de qué esta frase, esta consigna, no es de la FENAPES, ni es de ahora. Hace años que está instalada. El debate se plantea entre libertad de expresión versus laicidad. ¿Para ustedes se viola la laicidad con esto? La laicidad siempre viene siendo debatida, discutida, siempre hay elementos que surgen para generar debate. Es bueno el debate, es bueno también que hay gente que esté preocupada porque no se viola la laicidad, que está definida en la ley de educación, aún vigente, 18.437, y que tiene una visión amplia de la laicidad, una visión que está relacionada con la democracia y con la convivencia. Tiene un planteo de no hay que ocultar lo que se piensa, no hay que eliminar los conflictos, sino que hay que volcar todo sobre la mesa, pero de una buena forma, ecuánime, y que se pueda discutir de manera racional y siempre respetando al otro. Y además entendiendo que el otro es importante y que es diferente y que entre todos construimos y que todo el mundo tiene derecho a pensar de una forma. ¿Escuchaba a alguien decir, y lo interrumpo solamente un minuto, bueno, pero a ver si los que no apoyan la LUC usan este tipo de tapabocas, los que sí la apoyan podrían ir con uno que diga, siga la LUC? Bien, también lo interesante es ver cómo se ha transitado por esta resolución, porque la resolución no surge porque encontraron a un docente adentro del aula con el tapabocas, sino que vieron de la página de las FENAPES que se estaba armando ese tapabocas y a partir de ahí hace una resolución, o sea que nadie llegó a utilizarlo. También lo otro que es muy llamativo es que sea sobre una frase, ¿por qué no lo hacen en general, por ejemplo? En los tapabocas no pueden tener ningún tipo de frase, justamente es una frase, ¿habilita otras? Queda la pregunta. También lo otro que creo yo que esto está ocultando es que, así como es obligatorio usar el tapabocas, y todos sabemos que necesitamos más de uno, porque bueno, un día se lava, usas otro, si el consejo dijera, todos los docentes y todos los estudiantes, porque esto también prohíbe a los estudiantes, no solo a los profesores, todos los docentes y todos los estudiantes tienen un tapabocas que el consejo le da, que el Estado le da, bueno, ese es el que se usa. Ahora, eso no sucede, entonces tienen que recurrir a prohibir un tapabocas, porque en realidad el Estado no puede asegurarle a todos los estudiantes y a todos los docentes un tapabocas, que es imprescindible para entrar a clases. Bien, si ustedes quieren opinar, estamos para escucharlos. ¿Para ustedes es válido de todas maneras? Nosotros lo que creemos es que es válido el poder expresarse. Ahora, obviamente, estamos todos de acuerdo, lo que no es válido es adoctrinar estudiantes. Y la adoctrinar estudiantes, en realidad, eso va mucho más allá de tener una frase. Alguien planteaba, bueno, pero si entramos a detallar otros aspectos de violación de la laicidad, tampoco se debería de permitir que docentes vayan con símbolos religiosos, por ejemplo, que identifiquen determinada creencia. Porque esta concepción de la laicidad no va con respecto a lo que está en la ley. Es una laicidad con sinónimo de neutralidad y de que no hay que tratar los temas. También va relacionado con cómo es el conocimiento, un conocimiento objetivo, y detrás de eso hay una única verdad. Pero tiene que ver más con aspectos políticos partidarios. Con esto de la resolución parece que sí, pero con los docentes que llevan su simbología, porque es lo que creen, yo inclusive he visto muchos docentes y estudiantes que están tatuados, que tienen tatuado un rosario y una cruz. Con esta resolución y con esta forma de encarar la laicidad, ¿qué le van a decir a ellos? ¿Que tienen que ir vendados a clases? ¿Que no pueden ir con su tatuaje? Es muy complicado el terreno en el que están... Bien, un día vamos a armar una mesa sobre la laicidad. Gracias por su tiempo. A usted. Ha sido un gusto que nos acompañe. A ustedes el reencuentro y la invitación para el próximo martes en este Animal Político a través de Canal 8 Televisora Salto Grande y Canable Visión Salto. Buen fin de semana. Cuídense.